Acá y Allá Estudios Yo soy el Rojo Y soy el Rojo ¿Quiénes somos? El Rojo ¿Quiénes somos? El Rojo Amigos sean bienvenidos a una Experiencia Culichi Contentos con todas esas personas que apoyan este proyecto Que la neta lo hacemos con mucho amor Otra más Experiencia Culichi Amigos ahí en casita no olviden suscribirse, darle like y compartir Y plebes estamos muy contentos Porque no hemos llegado al millón No, ni de vistas Ni de vistas Ni de feria Pero hey, así se empieza todo Viejo, el primer millón hazlo como quieras Como quieras Y ya después del primer millón Ponte a trabajar ¿Así dijo? ¿Así? Algo así era Leves estamos muy contentos de estar nuevamente Una de mis chicas Te extrañaba mucho Carnal Qué gusto verte carajo Lo que no saben ple Que este mato y yo ¿Para qué les digo? Sí, la neta Sí, los extrañaba mucho Les echaba mucho de menos La neta Tuvimos una girita por Por USA Por USA Desde Y estuvimos Laborando, trabajando Que vayan a ver los podcasts que ya están disponibles Tuvimos un podcast con Legado 7 Tuvimos un podcast con La Luba, la rusa Tuvimos un podcast con Javi ¿Qué? ¿Blanca está la rusa? Muy blanca Tuvimos el honor de tener un podcast con Javi Es otro rollo el morro este ¿Qué pasa verga güey? La neta Mi amiga Marilla Con duelo Con muchas celebridades de allá Desde el otro lado Que radican allá en Estados Unidos Que radican allá Entonces Bien contentos carnal Aquí Hoy tenemos Unos grandes invitados Hoy no es la excepción De continuar con los grandes artistas Y la neta güey Que los pescamos De pura chiripada Porque los morros andan en chinga Para allá Para acá Que esto Que el otro Y está bien perro Y está perro La neta Que estos vatos Como les funcionó algo Y no lo soltaron Y no lo soltaron Pues no lo soltaron Pero antes de presentar a los invitados ¿Qué show? ¿Qué me cuentas? Nada carnal La neta Ando con todas las ganas De invitarlos aquí A que vean Lo que nos mandaron Nuestros amigos De loco por los mariscos Hoy va a ser diferente A los demás capítulos Donde lo estamos preparando Porque hoy Nos dio hueva Nos dio hueva Nos estamos adaptando Nos estamos adaptando un poquito Y dijimos Pues sabes qué Vamos a dejárselo A alguien que son expertos En mariscos Y para eso Nuestro compa Loco por los mariscos Aquí en Experiencia Culichi Muchas gracias Loco por los mariscos Vamos ahorita Este caldito Lo vamos a vertir aquí Para que le dé el sasoncito Acá placoso La salsita que no puede faltar Y mira 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 Ay papá Ay papá Ay se me hizo por la boca Es un cevichito de sierra Cevichito de sierra Camaroncito cocido Pero no hay que abrirlo Porque es para todos Es para todos Hay que invitar a los Invitados Vayan Ay se me hizo por la boca Hijo de la chinga Vamos a darles unas pistas ¿No? Vamos a darles unas pistas ¿Quién soy guacho? Eres Déjame hacerte una Déjame hacerte Espérate Nunca te ha caído Un pase pesado A mí un pase nunca Me cae pesado No te cae pesado Ok ya más o menos Ya valió verga ¿Y la Mercedes La usas para rouletear? Para rouletear ¿Con qué? ¿Con las plebes? Con las plebites Ujo pues ya valió verga ¿En el camión puede ir en Mercedes? Ya valió verga Ya valió verga Con ustedes La cuatiza ¿Cómo ha estado mi viejo? ¿Qué dice mi viejo? ¿Cómo ha estado? Todo serio Todo serio Ahí le habla a Ilya ¿Qué pasó? No, no, no ¿Cómo llegas? No quiero un consejo Pa' que A ver, jales, jales No, tiene que decirme La neta no No, la neta no Hay que comer a la verga ¿Cómo están güey? La neta bien atareados Y bien gustoso Estar aquí con la plebada Con la people Con la people Bien atareados bien chingón La neta sí Ahorita llegamos a las 7 A las 7 de la mañana Y pues bien atareados A dormir Y cuando yo se les fue A la madrugada ¿Están dos? La neta no Y la neta pues no nos extraño ¿Tú, Cardán? ¿Todo bien? Todo bien Yo soy Bueno, me presento pues Soy Miguel Ahí me dicen el sonrisa El sonrisa La verde El sonrisa Es su única preocupación Ahorita, Cardán Es ponerse relleno En las uñitas Que trae el viernes No, hombre La neta Es que Lo que pasa es que un día Me agarraron dormido La mamá un camarada por ahí Pum, 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 pum Y ya cuando me lo pensé Tenía toda la boña Fue contra mi voluntad pues Pero Ya me crecieron pues Procura mantener esto La gente se lleva muy bien Ey, ¿tú, güey? Ahí, es lo que me tenía Además que Nadie me agarraron a dormir A ver, güey Espérate, pero Primero que nada La raza los ubica como La cuatiza Pero la cuatiza ¿Cómo te llamas, Cardán? La neta Para todo el mundo Soy cuate Pero En la vida privada Soy Daniel 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 el travies Daniel el travies ¿Y tú, Cardán, Miguel? Yo soy Miguel El sonrisa El sonrisa El rojo No se te va a olvidar ¿Qué es el sonrisos o el rojo? ¿Ah, no rojo? ¡Uuuu! ¿Cómo controlas esa madre? O sea, lo de sonrojarte Esa madre ¿Qué es el sonrisa automático? ¿A poco es el rojo o no? ¿Combinas con el lobo? Con la cabana Es que me dijeron ¿Hay comida y bubines? El rojo, fíjate Mucho gusto, rojo Sonrisos ¿Cuál es tu nombre, bro? Soy Miguel Muchas gracias por venir, güey Por tener aquí la presencia Plebes Yo tengo una pregunta Antes de continuar con todo este pedo Allí en casita La cuartiza El Daniel El Miguel El rojo sonrisa Como quieran llamarle Pero Ustedes En su cuarto, güey Cuando están ahí tripeando Y la verga Me imagino que se ha tocado el tema de Eh, güey Ahorita que vamos a pegar Ya no podemos andar así Ya no podemos andar así Ah, me tengo que pintar las uñitas ¿Qué se platica, güey? Allá sola O sea, eh, güey Eh, güey Eh, verga Tú lo traes tres veces un pinche pantalón Ya lávate las patas, güey ¿Te apretan eso, güey? 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 No, sí ¿Sabes? Ya, ya, ya No puedes pegarse ni te lavaste los dientes, güey Algo así, güey ¿Te apretan eso, güey? Y la oficina también A esos hay que mandar los otros cuartos, pa? No, ya ¿Los aventamos? ¿Los aventamos? Y por otro, este ya se le apretan las patas Este es el de las patitas Yo creo que es de las patas apestosas ¿Tengo ni pedo? El sonrisas, el rojo y el pato La neta, güey, la neta, güey A mí me apesta todo, pero los pies no me dicen nada ¿Por qué, güey? No sé No sé, lo aprendo, güey Es que voy a olerte, güey ¿Puedo olerte? Sí, sí, cálese No, 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 hueles bien, güey ¿El sobaquito? Ah, el sobaquito, ay, cuidado, pa Ay No, no ¿Para qué no se rime? Ah, no, está el vendedor ¿Está bien? Ya, no, no dice nada No, no, no Lo que pasa es que el morro tiene sinusitis, güey Lo que pasa es que no huele brumado No huele con la nariz, pues No, aquí, con razón, con razón No, pero no me dicen nada, pero Los pies se chintieron traído, pero, a ver ¿Quién es el bueno del grupo? Ah, ya Ah, güey, güey, güey ¿Quién es el bueno del grupo? Y de la nada, empieza a bailar, güey No, la verdad, la verdad No sé, pues No sé Piensa tu respuesta, cuente Es una pregunta con doble filo 20 segundos 20 segundos Piensa lo que vas a contestar Aquí, a través de cámara hay 1, 2, 3, 4, 5 changos, pues Ya saliendo de aquí Y de aquí La verga Este golpe que el cuate acaba de hacer, güey, es del barrio. Eh, saludado para todo el barrio, para allá, para la campesina del barrio y la verdad. Ahí es lo que quiero saber, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde son tú primero que nada, ahorita que el rojo? Yo nací, mira, yo nací en Tijuana, güey. Nací en Tijuana, saludado por toda la gente de Tijuana, pero yo desde el mismo río me vine para acá para Culacán. ¿Y aquí en qué corona creciste? Eh, en la campesina del barrio. ¿En el barrio? En el barrio, en el barrio, en el barrio, pues. Está pesado ahí, pues. Ahí del bulepiojo para adelante. Entonces, tú estuviste en la 84, en la edad de 84. En la edad de 84. Esa mero. ¿Cómo rayabas, güey? Sí, sí, psst. No, 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 no. Pero estuviste en la 64. En la edad de 64. Este era también. También es del barrio. ¿Cómo vecino? Aquel, aquel melenudo donde ya se le veía. El jefe. ¿Ese es el jefe, el jefe? Es que cuando te dije, Juan, si quieres ser bueno, no quisiste como... Ah, sí, pues como que... Ya me dijo atrás de cámara que dijera. Y a los viejones ya del barrio también. No, ahí es una fresa. Se mira Campiña esta, así como... No, ese es de la 21, pues. Y el otro... O fresa, fresa. Es que... No, pero... No, vengan los de la 21 fresas, pues. Sí, pues, dices. Ya huevo. No, pues que haya pura terracería, pues, para el barrio, pues. Salud para toda la raza del barrio, la verdad. Salud para toda la raza del barrio, la neta. Hay unos maricos bien mole aquí que se llaman de Grecos. ¿Ah, Grecos? Sí, no, sí. ¿No falla? No falla, nunca falla. ¿Y este fresón? Este es... ¿Eh? ahhh ¡ah no de barrio! o sea ya cuando vienes en una estanza ya es como ya tus papás trabajan en la CEP si ya tienes un primabilizado la casa ya no te preocupas por el perro tiene ya el perro es de raza aquí en el barrio decían no cuates sin agraviar no te venga el perro si no es el que ve el perro que ve el amarillo nos tiraban los perros a nosotros en la casa veíamos como 15 perros a la verga y gatos en la casa tengo como 8 perros a la verga hasta la fecha pero compártenos wey como es eso que les tiran es que la raza nosotros vivimos pegaditos a estanza como la frontera entonces hay una barda ahí toda cochina y la raza aprovecha tira los perros tira los animales la basura a nosotros nos joneaban los perros y aunque no nos joneaban los perros pues los perros se dan con nosotros somos animales pues y nosotros le damos comida pero yo de chiquito todo lo decía por su casa pues a ver la puerta hay un chino de gatos perros dije bestia pues no salen los tiraban y se remaban para la casa de el pero tu tu buen corazoncito les daban comida no pues yo no el de mi papá el de los jefes pues si si o sea pero nunca tiraron un perro fino pues no y nosotros nos pasamos de verga lo tiraban fino y lo regresamos al dueño este es un rewiler esta perdido ven por el no porque cuando son finos son mas caros pues no le puede dar frijolito y tortillo no le puede dar nada que es esto te dice el perro que es esto no mames el perro le dice wow yo vivo en estanza osea no tienen aire aqui o que que pedo pues eh wey pues el ricky adopto a la pancha y a esa pinche perra ahí en el barrio si en el barrio ahí en el barrio agarro unas que eran chihuahueños con rottweiler con rottweiler si en una cruza extraña que pedo con los perros si esta raro wey pero la de esta muy agradecida de la perrita muy agradecida ya la abandono tambien el ricky tengo la oportunidad de decir que el ricky le dio una opcion pero no se con quien si pues tuve un hijo ya de verdad un cumberana pues si 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 no pero lo cambiaron por un cumberana no el hijo esa parte quería mas a la perra que al hijo oiga plebe antes de empezar bueno cuanto tiempo tienen con el grupo? la neta ya cumplio el año y antes del año que andaban haciendo? eh es que le voy a contar un poquito de la historia yo soy gemelo pues entonces yo tenia un grupo con mi carnal pues y este wey estaba tambien en ese grupo como se llamaba? se llamaba gm fierro y despues se llamaba y despues se llamó es que entramos en un contrato de turbio pues desde los 13 hasta los 18 pues 5 años pues desde los 13 años nos ensartaron wey asi pues poquito poquitos poquitos no mas pero nos enseñamos a trabajar pues a andar en la musica y todo ese choco en la agrupacion gm fierro ya de ahi venga su madre ya despues salud viejo ya despues de ahi ya que se acabo el contrato nos hicimos los 3 giros los 3 giros pues ¿quienes escogen los nombres? y cuando este wey dice eso wey todos tenemos que pegar 3 giros 1 2 3 giros 3 giros 1 2 es mareado ay bueno pues vamos a entrar mas turbio algo un poquito triste si te puedes esperar cuento por favor muerdelo wey me mareé wey realmente si bueno hay algo mas turbio ya vamos a entrar algo un poquito triste pues ah ok si se puede si mi carnal dale este programa entonces yo soy gemelo les comentaba pues entonces ya cuando cumplimos 18 años que se acabo el contrato eh se hizo los 3 giros y a los meses fallece mi carnal pues tu cuate tu gemelo mi gemelo lo van a buscar como cuate perdido y la ve en tiktok eh el asi tenia cuate perdido no 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 la gente lo busca pues en el buscador de tiktok asi aparece pues osea que tu carnal perdon que te interrumpa osea tu carnal no le toco esta faceta no le toco esta faceta de la cuatiza pues ok 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 le toco la faceta de los 3 giros y de gemel fierro pues ok si 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 bueno mi carnal fallece pues yo a y se puede saber de que carnal eh cáncer de colon ah ok cáncer de colon mi carnal fallece y pues uno pues eh se se estampa un poco pues y y pues ya tenia mucho tiempo con mi carnal entonces ya no hallaba yo que que grupo hacer que grupo hacer yo que yo era segunda voz yo era segundero si yo era segunda voz el era primera voz y yo era armonia y el era requintero ok entonces mi carnal fallece y yo quiero hacer lo mismo pues quería hacer segunda voz y armonia y nada con nadie con nadie no conectado no conectado con nadie hasta que dije ah pues chingar su madre la verga pues a la gente le gustaba como cantaba mi carnal entonces dije pues voy a hacer lo mismo y quien canta y quien canta con mi carnal pues yo igualito cantábamos neta wey igualito igualito pero el estilo no obviamente el estilo ya después que se hizo la cuatiza cantábamos campirano pues ok entonces ya que se hizo la cuatiza puro tumbado puro tu el estilo que tu traes te nació de ti no se supone si pues es que a mi me gusto fue la oleada de peso pluma del ICR fue cuando va la verga pero antes era mas campirano mas campirano y Miguel y Miguel tu fue de barrio neta wey si era campirano y con la misma vestimenta o era otra no 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 con sombrerito con sombrerito sombrerito y la verga y rasuradito camisita de cuadros si y todo eso oye wey puedes cantar una rola así desde ese momento wey pásale tú es el 21 de marzo no es el 21 de marzo echa échate la cosa te acuerdas de mi pero cuando eran los 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 gm y los simon o sea o la o la o la o la o la tu crees eso wey a que le gustaba el Diego yo pensé que estos wey siempre estuvieron en ese no yo si creo que eh la de la y te compro también pero vas a cantar como cantabas en ese momento no con el estilo que estés ahorita si como cantaba en ese momento arre 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 te compro los segundos que pases a mi lado te compro los minutos de los pago al contado te compro cada beso cada caricia tuya te compro el corazón te compro tu amor cuatiza ahora esa misma en cuatiza perdón pero si pretendo comprarte con monela es que yo intenté comprarte con cariño si tienes ambiciones yo te las realizo con una condición que te quedes conmigo ay ya ve ay y te compro también tu cuerpo de sirena ese que es tu cuerpo de sirena tu cuerpo de noche duelo tu desnuda flor de piel y te compro la miel que hay en todo ese radio que hay en todo ese radio que compro tus objetos para que no diga para este corto se romper para que estés conmigo ver deme tu existencia tu de sirena para yo pues si yo para yo para yo seguire vivo para yo Algo bien viejo ¿Francés? No, está perro Con tu estilo el de tragos ¿Cuál es? Para que te escuchen los playas ¿Tragos de amargo? ¿Tragos de amargo licor? Un dosazo ¿Otra, otra, otra? Esa por la que como me gusta bien pop pues ¿Tragos de amargo licor? Ok ¿Eso? ¿Tragos de amargo licor? ¿Otra, otra, otra, otra? ¿Otra, otra, otra, otra? Me derrito pa' Que no me hacen olvidar Sigue la cuota, sigue la cuota ¡Ah, ya veo! Sigue la cuota Y me siento como un hogar de ti Y ya hasta me volvo a llorar ¡Era, re, re, re! ¡Era, re, re! ¡Era, re, re! ¡Arriba la 20 de marzo, Diego! ¡Arriba la 20 de marzo, Diego! ¡Arriba la 20 de marzo, Diego! ¡Ah, sí me voy a cortar los plays! ¡Fresa, fresa! Me gusta, me gusta el... Está perro ¡Ay, la verga! ¡Ahí están los pendientes! Oye, güey, pero antes tú cuando estabas con tu carnal también pegabas la bailadita y todo el rollo ¡Sí, güey! Es algo que te caracteriza La raza piensa... La raza piensa... La raza piensa que... que esta madre de ahorita, pues... ¡Ah! Yo sí lo pienso O sea, yo pensé que era algo que te salió así ¿Qué se te ocurrió? De un día para otro ¡Ajá! Sí, sí, sí! No, no, esta ya tiene rato A mí, por ejemplo, ya... después de que fallece mi carnal ya tenemos... ya chambeamos nosotros, pues... y brincábamos en los... en los shows y todo agarrábamos cura y a la raza, pues, le gustaba A tu carnal no le tocó el proyecto Coatiza, pues... No, no le tocó pa' nada pa' nada, pa' nada, nada Él... él falleció y él nunca supo de Coatiza, pues... No... Y la neta, ¿no? Pa' no ponernos muy sentimentales Sí, 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 sí Pero tú sí sientes que él desde arriba los está apoyando, güey A Chile La neta, sí, güey ¿Neta, güey? La neta, sí ¿Dónde fue el punto que dijiste? Aquí está mi carnal a la verdad Pues desde el principio, güey Desde el principio o sea, desde que se fue Lo tomaste como motivación Sí Sí, pues porque tú sabes que un capítulo se cierra Sí, sí, sí Y se abre otro, pues, pero... son muchas coincidencias, pues... Obviamente que también ya tenemos rato chingando, güey, pues... Por eso te digo, o sea, ¿Dónde...? ¿Qué viste tú, güey? ¿Qué coincidencia viste? ¿Qué dijiste? Aquí está este verga Este verga hizo eso En el concierto del Nata La Bestia ¿Por qué? Ahí en el Foro Sol A ver, ¿cómo fue? Cuéntanos No, pues, estábamos en el concierto del Foro Sol ahí nos invitó mi compa Jimmy Jimmy Miller Jimmy Miller Saludazo al viejo a la verga Saludazos Entonces, pues, no sé Tú sabes que son los sueños de uno, pues, también eran los sueños de mi carnal, pues Sí, a huevo También eran los sueños de mi carnal Entonces, estábamos en el concierto y, pues, el Nata cantando pura rolita triste a la verga Sí, claro Una rolita de... Como quisiera que tú vivieras Amor eterno Así, amor eterno Y así, pues, varias veces, pues Y también, no solamente en esas ocasiones, güey En las ocasiones malas, güey Cuando te va a pasar un accidente o algo así Que tú dices a la verga Eh, güey, pero ¿Qué pasa a la verga? Que... Que... Que ahorita ya están... Ya les tocó compartir ese raro con el Nata Vente a la verga ¿Cómo fue la noticia, güey? Cuando le dijeron Ey, cálense al Foro Sol O sea, piñado macizo Pues... No, pues, es otro pedo, pues O sea, de estar recibiendo perros allá en la casa Hasta en el Foro Sol, loco, güey Sí No, pues... Es otro pedo Pero la gente no... No hay palabras para recibirlo Es un sueño, pues La gente es un sueño Se ve que les está dando la... Perdón que te interrumpa La vida Un giro de 180 grados, güey Un día... Un día estaba trabajando Yo trabajaba en una herrería con mi compa Ferro Es nuestro representante Eh... En una herrería, todo cochino, pues Todo cochino Y así hacemos los videos Cochino Me lo trae y me dice Que con un par de... De este mirada bien jodido a la verga Todo bien bien jodido, pues Pero... Pero limpio, pues Sin modo ¿Tú trabajabas en una ferretería o cómo? No, no Es que... No, él lo dice Los players son huevones de nacimiento, pues En pleno Somos Solo 21 Entonces... Yo era el único que trabajaba, pues Me echaba... Oye, yo a los 18 ya me salí de la casa y la verga Ah, pues... ¿Cuántos tienes ahorita? 20 ¡Ah, no! No me emprendí... ¡Ah, sí! Te emprendizó bien morir No, pero... Pero ya andábamos ahí... Echándole vergaso Echándole vergaso Y antes de ir de la ferretería, ¿estuviste tu trabajo? No, siempre fuimos músicos Vaya verga Siempre fuimos músicos y estudiábamos, pues ¿Estudiaste? Estudiábamos ¿Hasta dónde? Estabas estudiando en la carrera cuando fue ese carajo ¿Qué? ¿Qué estudiaste? Estabas estudiando ingeniería civil Vaya pinche Casi nada Asustame Ah, pero hasta de burro la verga Sí, nomás me inscribí para decirte Estudié Estudié la verga Un semestre reprobado la verga Perro muy lamentable Oye, carnal ¿Y qué? Por ejemplo, ahorita que le está cambiando la vida En el sentido artístico Y pues que la gente los empieza a reconocer Que está bien perro que te reconozcan, ¿no? Sí, sí ¿Qué piensan hacer ustedes para mantenerse iguales, güey? O sea, que no se les... Se ve la chispa La chispa, que no se les sube la cagada a la cabeza ¿Qué va a pasar, carnal? Sí, o sea, la neta, güey, es algo bien natural Ni cuenta se van a dar, güey No te vas a dar cuenta, güey, antes de que contestes Pero esa madre pasa, güey, esa madre es inevitable, güey Y grandes artistas lo han dicho, güey O sea, es inevitable porque tener tanto reconocimiento de la gente, güey No es natural, no es natural, güey Entonces te vuelve loquito poquito Ya está en un local Los perros del equipo, güey, es que uno va a decir La idea es, güey, bájate a la verga Sí, pues Ese es nuestro rollo ¿Pero qué es lo que piensan hacer ustedes para mantenerse igual? Pues con esa chispa ¿Se ha platicado eso? La neta, sí se ha platicado, pues Pero hasta el momento no se nos ha subido, pues No, no, no Yo pienso que no se nos ha subido, pues como tal Obviamente que sí, como tú dices, no es normal La neta, no es normal que vayas a una parte y a la verga Por ejemplo, que estuvimos hace un día, dos días En el concerto del Nata Allí en Nogales Y nos pasaron enfrente Nos pasaron enfrente ahí, ahí abajo Y la raza ahí casi Amontonada Sigue amontonándose La chingada, pues Y si es algo que la neta no te la crees, pues La neta no te la crees La neta está bien perro, pues La neta es otro pedo La neta es otro pedo, güey Pero es una... Y a ti te ha tocado, güey, también Porque ya tocaste un poquito las mieles de esa madre Pero es algo... O qué opinan, no sé si les ha pasado Pero es algo bien agridulce este pedo, güey, de la fama, pues Sí, güey ¿Rojo? La verdad, viejo A mí todavía no me cae de 20 Ajá De todo esto De lo que está pasando Sí, yo digo Cabrón, ¿qué estamos haciendo aquí? Cuando menos piensas en un artista famoso Es que este, como dices Este es un tema agridulce porque antes Nunca te voltean a la verga Y ahora sí, pero es algo bien bonito, pues Con sus palabras, bueno No, yo es que les iba a preguntar Como ahorita que decías eso Que nadie te voltea a ver No tienen como ese cierto rencorcillo, güey Yo voy a preguntar lo mismo Ajá Ese rencorcillo de que Ah, puto ¿Qué opinas? Ahorita que ya la estamos haciendo Ahora sí me hablas, puto Ahora sí me hablas No, es que, la neta Pues, a esa cuenta sí Le diría que sí, pero la neta no Porque ya uno entiende cómo es el negocio Generalmente este negocio, pues Es turbio, pues Cógete turbio, pues Entonces Es por A veces, muchas veces por conveniencia, pues Y uno entiende eso, pues Y, pues Estamos todos para apoyarnos La neta Pero, pero Dijiste algo bien real, güey Esta madre Y tú le damos a platicar Esta madre Es un negocio, güey Esta madre no es No somos En el sentido de que No, no, aquí no hay Tanta amistad, güey O sea Tú te puedes pelear con Tú puedes a lo mejor, güey Que te calle un morro Y uno hizo su grupo Y el morro Te habla y te dice ¿Qué onda, cuate? Este, hacemos Hacemos un dueto Y si el dueto es prometedor Y te va a beneficiar Está de la verga que tú digas No, vete a la verga Porque tú me cepillaste Porque tú me cepillaste Güey, esta madre está de más Porque esta madre es negocio, güey En esta madre vas a vivir Porque en ese momento A ese vato no le representabas tú Nada, nada En esta madre no En esta madre no puedes quedar mal con nadie Sí, sí, sí Tienes que estar siempre bien, pues Y también ser consciente, pues No tomárselo muy a pecho Personal Personal ¿Rojo? Así es ¿Qué opina usted? Pensando, la neta No, porque la neta Sí fue un cambio Muy, muy grande Cuando me lo pensé Se me acercaban También muchos de ahí Ahora me llegan A mí Para pedir un saludo del cuate Y ya no llegan directamente Y dije ¿Y las morritas? Ah, no, las morritas también llegan a los tontos Ahorita vamos a hablar de eso El viejo me dice Esta morritas no me contestaban Oh, fíjese oiga también Ese rollo, hombre Ahí por ejemplo Yo creo que sí te puedes dar el gustito No, sí Cómo no, oiga Yo cuando sigue Cuando sigue A ver A ver A ti A ti A mí Sí No, pues yo cuando sigue en amor No me sigo para Trápolis Dejame de seguir Ardidillo, pues Tiempo a huevo ¿Cuál era tu Tu modos operandis Para conquistar morras? O sea Todavía, todavía Todavía A ver A todos los novatos Para que aprendan de mí, no Para que aprendan de mí No, pues por empezar me siguen Que ellos me siguen primero a mí Ah, ya, a ver De ahí Pero si no te sigue De ahí la llevas a ganar tú Ah, pues si no te siguen 1-0 1-0 Pues le debe a ganar Y después Su buena historia Ya un corazoncito Ok Y ya Entonces desaparecen unos 2-3 días La morra ve su historia todos los días Simón Te desaparece Y no ve su historia No la vea Ah, no la vea No la vea, no Entonces la mete a CF A mejores amigos, pues Y ella dice Ah, este morro me metió a CF En caliente, pues Pero dice ¿Pero por qué no veo mis historias? O sea, me metió a CF pero no veo mis historias Que era la confusión Sí, pues Bueno, este morro que quiere, pues vaya Están de veras Le parece interesante Sí, ya cuando menos Como se olvide Pon otro like ¿Qué es? Yeah, eh Un tal y que la vea Sí, fácil fue ¡Te aplausos! ¡Qué día de verga! ¡Qué día de verga! Caliente Un gas ¿Qué temás? ¿Qué verga? ¡Nada! ¿El rojo? ¿La bestia? Cursos intensivos el rojo fíjate que yo estaba haciendo todo mal yo estaba haciendo todo mal yo le doy laiga a todas así, así, si me gusta una morra para que me vea pero el rojo dice no nomás haz presencia con uno y desaparece es como un un ta pero le gustó ya está haciendo hombrita yo creo que hay que pegarle un lleguecito a esta antes de vamos a abrirlo ahorita hay más preguntas yo quiero indagar en el tema de las morritas rojos si tú me lo permites si hemos jalado eres soltero, divorciado soltero tú, la pregunta es para ti a partir de que la cuatiza empezó a funcionar ¿cuántas han pasado por tu booty? por tu cuerpo la neta hombre guapo sonriente sonriente y bellos con bellas cutículas es que hemos ido a varias ciudades pues no, no, no mira rojo a mí no me interesa las ciudades no nomás la cantidad la cantidad de muchachas que hacen nomás ¿dónde es la cuatiza? hasta no nomás ni una hasta el momento vamos en cero no sé qué está pasando no está funcionando no, pero cuando usted hay personas que les dice mancha mis uñas en caliente y sonriendo es que no hay ninguna falla en zoológica pues pero pues como que no está cuadrando mucho rollo pero como que tardan a hacer efectos sí, pues que esa más es paciencia la paciencia pero el del pegue pero va, no se desesperen que es el cuate el cuate es el del pegue el cuate es el pegue el cuate yo le digo eh cuate de un día para otro eres guapo oye oye no ocupaste operación oye cuando no ocupo ingratarse barba no ocupo nada cuando yo lo empecé a ver en TikTok una barba aquí 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 así de repente me voy viendo con la barba oye ¿qué pues? igual velo es chulo es chulo es hermoso yo ahorita te lo li oye oye pero es que también el bailecito a los morros le gusta que baile pues es que mira, mira ya se enamoraron? y ya es que está perro el baile sí, el cuate chambera para mí así de que que no fuera músico porque yo que chambera conmigo cada 15 minutos le dijera eh güey bailecito de hecho de hecho contándoles contándoles un poquito nosotros trabajábamos haciendo estructuras de jabanes así pues a veces de 10 metros y pues Ferra mi compa Ferra me decía de abajo hey cuate cantame una canción a cada rato a cada rato y yo 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 y un pase nunca y un pase nunca te ha quedado pesado este es lo que a diario me preguntan siempre la neta si nos cae pesado si cae pesado si cae pesado porque la neta si por si ya estamos locos a la verga está pesado si está pesado está pesado y ni sería el tuce a mi tampoco me ha quedado pesado has consumido alguna estupefaciente la neta la neta quien responde tú y yo te responde usted no le enseñaré un video con puro wiki la neta cuidado yo soy sano nunca he probado nada con dos vasos tengo para ponerme loco la neta hay video yo creo que es el calor de las morras o sea te empezas tan rápido en las pedas que no puedo hacer nada es cierto es que es que se emborracha piel ahí está el pedo ¿cómo se pone? trabaja en eso ¿cómo se pone? ¿se pone más sonriente? trabaja en eso rojo no si tengo que tomar más no no tienes que tomar menos y escuchar mejor más pero ¿quién de aquí de toda la agrupación usa al cuate para conquistarse una morra? la neta o sea que diga yo te voy a llevar con el cuate yo la neta ayer le pedí un saludo a Diego y no me lo mandó era para eso y nunca me lo mandó y te marqué pero ahorita lo mandamos nunca volvió no me lo mandó rápido rápido ando ocupado no es cierto mi hijo me dice hey mándame un saludo un saludo pero cuando tú puedas yo estaba dormido ¿y cómo te gusta Miguel? ¿cómo te gusta? la morrita la morrita la neta no tengo como un gusto específico pues yo veo una chaparrita me gustó una gorda me gustó ¿te gusta la gorda de aquí? me ha gustado la gorda la neta me ha gustado me ha gustado platícan eso no la neta me ha gustado pero nunca le he hecho nada pues a ti como que tú viste la gordita y dijiste y es que hay gorditas que se ven sexy la neta hay gorditas que no ok como para que si hay alguna gordita en la audiencia ahí que le parezca atractivo mi compa Miguel que será coqueta que se jale la greña coqueta ¿te consideras un terrenator entonces? no tanto la neta no tanto así como mis camaradas de otro que tengo por ahí no ¿de la agrupación? si no 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 voy a decir no hombre no voy a decir mi nombre ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿se puso rojo? otro rojo para ver oye ¿cuál de ti? ¿cómo tú usas las gorditas? la neta güey yo también yo la neta yo soy el terrenator ¿sí? ¡vaya! yo soy el terrenator la verga nada un cuate se jala la greña pero pero imagínate uno de 5 kilos arriba tú estás chiquillo imagínate una gordita no y la salta también también le digo que no hay estatura en la cama ¿ah ya? y pues uno se le mete y ¿ah ya? sí sí acá pues ¿qué es lo más ¿cómo? ¿qué has hecho en el acto? ¿qué es lo más tú güey ¿qué es lo más loco que has hecho? y dices tú ah me fui a ir disfrazado de Spiderman la neta la neta lo más loco es el helicóptero pa ¡ay yo me he ido a fumar! este güey era el que lo traía por favor por favor cuenta el helicóptero cuéntanos pues que un taliganito y a veces uno quiere cambiar de posición pues pero como que no se acomode no la quiere sacar pues me explico entonces sabes que se da vuelta y ¡ay! ¡haga! ¡haga! hazme un boludo ahí ¡ay no 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 no! el cuate está cogiendo y el cuate trae un cabrón en el helicóptero bueno vamos a pasar ¿algo quieres agregar sobre el helicóptero? pues que me gustaría que también lo hicieran a usted le sentaría un perro y el perro sí lo recomiendo a los señores allá en casita que seguramente hay muchos señores que nos están viendo que ya se les acabó el brillo sexual ¿qué le puedes recomendar? pues la bombita o la bombita la bombita sino un pinche pastillón una mielecita una mielecita yo no las uso señor vamos a hacer un ejercicio usted que está viendo este programa voltea a ver a su esposa voltea a verla voltea a verla y dígate sí, sí, sí o sea pero sin asco sin prejuicios voltea a verla sin repulsión sin odio y grítale grítale amor grítale ok hoy te toca libre y hoy penetrada la vas a hacer feliz así nomás y el pedín de culiche se los aconseja se los recomienda el corte rojo el rojo sí es que el rojo llega a un punto que se ve como psicópata esta perra roja para candidato ándale imagínate que esté la morra acá bailando y que voltee y esté el rojo viéndola acá y voltee otra vez la morra bailándonos y voltee otra vez y cada vez más cerca igual pero más cerca y no que si pasa la morra que traeme eso pero viejo nada viejo eres mi intención si tienes pego a veces la neta soy tímido a veces soy penudo es la palabra correcta es más penudo o vergonzudo penudo o vergonzoso no es que soy más penudo ok tú eres de penes chiquito la neta sí la neta sí y tengo un chingo de ganas de decirlo la neta sí 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 la verdad sí pero vean allá 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 nos vemos sabrosón eres de penes chiquito pero hey ábratelo marisco ya estoy aquí con el pene de este güey vamos a hacer una demostración ahorita con un camarón mire aquí lo puedes ver este a ver chavalón a esto vine yo a ver vamos a aquí está un camarón mira más o menos así como ese ah neta güey dormido como este pues está bien los platitos aquí vamos a mira lo que nos mandaron nuestros amigos de por ahí decir en el marzo en el marzo no que es eso estoy bien para saber yo te vas a pasar adelante loco por los mariscos gracias plebone gracias gracias se la rifaron compa andrés se la rifó el viejón esto es para ustedes güey la neta no son alérgicos a marisco eso no no ahí le van cubiertitos gracias la neta regularmente cuate los preparamos pero esta vez nuestros compas de loco por los mariscos nos dijeron hey yo se los quiero mandar y nosotros dijimos vengame a ver se le agradece a los viejos si porque no se la rifaron hay para que en el veredicto que tal les parece le voy a probar el caldito para andar bien crudo si pistean plebios todos los días en este jale todos los días este va aquí si bañadito la neta ayer no más no pisteamos porque ya veníamos de camino como se puso cuate en Mexicali como estuvieron los ilegales la ventaja estuvieron con la ventaja estuvo bien perro primero estuvimos con mi compa Dani Lutz y la neta fue casi el final del show que le brincamos nosotros a cantar la de la de mami y la neta se puso bien perro la raza nos recibió y también con compas de la ventaja saludazo a los viejos también a la compa Dani Lutz saludazo se puso bien perro también ahí en el palencon palenque andamos desesperados por cantar pero ustedes le abrieron nada o no no abrieron no más iban invitados sí fuimos invitados una goquita ese día de carnal chécale que cantan la de vieja escuela de la mafia oye cuando ustedes empezaron quien fue así como su motivación su inspiración hacia el grupo que ustedes decían a la vía en el que hermoso de la de déjeme fierro pues me imagino que estos son todos los grupos de nuestra época Ariel Camacho y los Migueles de los tres giros que perro o sea estás diciendo algo bien verga porque de los tres giros la inspiración de su tapa pues Arturo Coronel llegó en estilo saludazo para los pleones un peorio para toda la plebada grupazo de grupazo la neta y de la cuatiza peso pluma nata juniors todos todo el género tumbado Luis Serra Conrique todas las chavaladas la neta esta madre es de facetas te guachas o sea Ariel Camacho en ese momento era la inspiración de ustedes pues sí porque tenemos 13 años estaba en una pilinguilla la verdad empezaron a vivir morrillo es que alguien vio talento a nosotros y toman refresco ustedes o cervecita o refresco yo era fresco chingase una chingase chingase una compa que sea roja pues a ver no una coquita cero me da pena decidirlo la dieta a ver vamos a llegarle tostadita que se bebé aquí hay tostadas háganse tostadas y todo eso pedo dale dale bien a ver a ver a ver para no comer mucho la neta güey yo me la acabo yo sí quiero felicitarlos porque están haciendo las cosas bien güey la neta de qué manera de qué manera participa mi compa Tony con ustedes de otro nivel Tony la neta el viejo nos ha ayudado mucho a movernos con mi compa Jimmy también nos movió ahí con las influencias y también el viejo nos ayudó a conocer este ambiente también y de hecho también vamos a sacar una rola con mi compa Tony la del Jesse un saludazo con mi compa Tony otro nivel un saludazo para el viejo yo porque lo tengo yo veo sus historias y eso y veo que les habrán dado apoyo a ustedes el viejo se portó bien chilo y la neta me respeto por el viejo y saludazos la sabe el viejo que andamos al tiro y le digo va a salir la del Jesse no sabemos cuándo pero va a salir la del Jesse ¿con posión de él? de él de él nos montamos ahí a la rolita y la gente salió bien con el estilo de la cuatiza con el estilo de la cuatiza y ya generaron algo de de cash de pasta pues la neta la de mami lleva como 14 millones no sabemos cuánto es en dinero dinero pues pero cuánto falta como un mes un mes un medio mes un medio mes un mes para que llegue las regalías pero ahí son regalías de cover ¿no? de cover son diferentes es de puro cover pues pero también compones ¿no? sí pues la de Mercedes es mi viene muchas rolas que son nuestras la de Mercedes está buena es tuya solito solito qué perra está chido esa rola está pues al estilo al estilo sí y viene mucha y viene mucha rola perra venimos con un estilo que se llama jornicorrido jornicorrido porque pura la playa es muy caliente pues es muy caliente pues me explico corrido es hot horny corrido es horny los players no paran de y se inspiran pues sí 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 ¿quién más compone de los players? mi compa Mingo el compa Alden ¿y son rápidos para componerlos? el compa el compa Kirikú la neta somos de momento pues de que estamos en un hotel ¿sabes qué? se me dio un salto nada ¿sabes qué? estamos rita ¿sabes qué? estamos en el programa Experiencia Culiche hay que hacer algo ándase ándase vamos haciendo algo vamos a componer algo si quieres me voy a pedir para que entre el más pero usted segundea no no, segundea el de mi copa Mingo entonces te voy a quitar este yo sé todo sírvase bien ¿quién segundea? a ver vamos a componer algo o descomponemos o descomponemos con esa progresión con esa progresión a mí se me hace que miren el que dijo mira para decirle más o menos nunca lo habíamos hecho pero al parecer a ustedes les gustó más ching los mariscos y les vamos a dar un tiempito para probarlos todo esto todo esto lo van a ver en contenido exclusivo del canal o si quieren ver comer a los plebes exclusivo vamos a improvisar algo con la cuatiza es un corrido para el rojo yo soy el rojo rico 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 antifacto bien y aunque vaya para el antro aunque sea re bonito anima a mi cojo pero cojo rico me gustan las cosas trato un poco rico y el rojo rico me rio bonito y el rojo rico me rio bonito Y como gorda, aunque me bebo en un minuto, no importa Y aunque me aplaste, se las dejo caer todas Mis cuñas brillan, como señora Y con dos vasos, ya ando loco Y bien sonriente Siempre me pongo bien mongolo Y le reitero porque soy el rojo Soy el rojo Soy el rojo Próximamente en todas las plataformas digitales El rojo en un corrido Ahí está ¿Qué perro está la neta? El próximo hit, el rojo El rojo ¿Qué opinas de esta melodía que es la agrupación? La verdad, oiga, sentí monito Porque me vengo rico La verdad, siempre soy yo con un corrido Y nunca pensé que me era tan joven Yo pensé que cuando me muero me hagan un corrido Y yo soy el rojo Y cojo rico Sonrío bonito Me vengo rico Y cuando estoy en la cama No duró dos minutos Y me vengo a tu cara Y me gusta curar mi mamá Y salúdame a tu hermana Y a la gorda de tu mamá Yo soy el rojo Yo soy el rojo Yo soy el rojo Y soy el rojo ¿Quiénes somos? El rojo El rojo El rojo ¿Quiénes somos? El rojo El rojo El rojo El rojo El rojo El rojo Ay, muchas gracias, rojo No, no, no No, no, no Por el corrido ese No, no, no No, no ¿Cuánto lo vamos a cobrar? Lo vamos a registrar Es un regalo de Dios No, muchas gracias, muchas gracias No, no, no Ya vete a hacer las uñas Adiós, pues No, no, rojo Gracias, gracias Muchachos La coca Ah, tú estás tomando cervecita Después de este gran éxito Vamos a continuar con el siguiente éxito Yo soy el rojo La neta Y nunca cojo Allí era, güey Yo soy el rojo Y nunca cojo Porque la neta Soy muy intenso Soño mucho Siempre me vengo Allí era Ahí era el pedo, pues ¿Qué quieres echar, cuate? Les quiero echar un jornicorrido Un jornicorrido Un jornicorrido para toda la gente Algo de composición de mi compa Kiricudo Mi compa Kevin Como dijiste el otro día Diez compositores Diez compositores Kiricudo Kiricudo El Pericudo El Pericudo Mi compa Jera Mi compa Terry Y aquí su servidor El cuarto Son varios Y una noche loca en mi habitación con ella Tal vez en el balcón me prenda un ojo neva Ya loco y bien nombrado se hace muy borlote Y pa' bailar con piedras tramos un chicote La morra me dice que ya le dio otro pase Contenta yo la traigo con mi maquillaje Tu belleza la neta aunque es una loquera Y la elvira de este fres y viejas tengo en cuera Ahora dicen Bien dicen que para un loco siempre una loca Y ya cuéntale a todos hoy quien te provoca Diles que aunque no estoy con ti Pensando en mi siempre te tocas Ya sale a tu ventana y grita que eres mía Lo veo en tu cara Yo sé que te excita Después del sexo Vamos por la bolsita Kelly que tanto te fascina Ah, 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 ah Que tanto te fascina ¿Y el rojo? No, ¿y el rojo? Así no me va a probar ¿Cómo se llama esa? Esa, la neta le tenemos un hombre turbio Ya culiaste ese arma Estamos viendo si le cambiamos el nombre ple Porque la verdad es como que No, ese nombre está muy bueno Está muy bueno O sea, yo creo que la gente en China, en África, en Rusia Lo va a entender Lo va a entender Ya culiaste O sea No es ofensivo para esas naciones Ahorita en la actualidad es una de que está perfecto Ya culiaste pues Ya culiaste Y en pregunta, en preguntita ¿Te aculaste? Ya, ya Pero ¿Tú? Yo la verdad no Tengo 18 años ¿Y es algo de lo que se viene de la cuatiza? Sí, es algo que se viene de la cuatiza ¿Cuándo sale? Muchas, muchas canciones vienen Queremos armar el disco Tenemos pensado lanzar el disco antes de diciembre Pero ya está diciembre encima Está diciembre encima Entonces vamos a entrar con todo en enero Con todo el disco Oye, ¿con quién les gustaría colaborar? La neta ¿Lista grande o lista chica? Pues es que yo sé que me puedes decir peso pluma y eso pues Sí, pero Pero otra sí Una colaboración que ustedes Que yo sí quisiera machín Por ejemplo con el Netón Uff Estaría muy buena eso Estaría perro Mmm Con el Netón estaría muy bueno Excelente compositor, la neta Estaría chilo Estaría chilo con mi compañero Ton Y pues con todo el género, la neta Me andaba a ponerlo contra la espada de la pared Si te dice, güey Ay, ya se canta Qué género, ya, ya Te dice Elige uno ¿Con quién quieres colaborar? Uno nomás Uno nomás Peso pluma o en nata Mierdazo Es una dinámica, eh No crean que es algo así No se lo tomen personal ¿Y por qué? Le pusieron la espada en el fundillo Aquí me están diciendo Le están soplando La neta la pregunta está difícil, güey Porque son dos monstruos, güey Son dos monstruos, pero pues o sea Tienes que elegir uno, pues No vale el rojo Miren Qué culero tu equipo no te apoya, güey Es una pregunta difícil Porque con los dos quisiera colaborar Pero con uno puede que ya Ok, con eso nos quedamos Con uno puede que ya Con uno puede que ya Ya se arruinamos Órale Mierdazo 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 Con quien ya conozco O al Tito ¿Con el cotorreo con Tito? Sí, sí, el cotorreo con Tito ¿Qué pasa en el verdad, güey? Es bien camarada, viejo No te aporta bien un chico Ahí te va a botar Luis Miguel O Tony Aguirre Tony Aguirre Mierdazo 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 Tony Aguirre O Luis R. Conrique Ya dije que... No, güey La neta ¿Con quién te gustaría agarrarte, vergazo? ¿Con pateado o con canelo? Pero no estoy entrándonos ¿Quién quisieras que te viera a cagar? ¿Yo? ¿O Pepe Garza? Tú Y pues ya me dio el fundido, imagínate Ya le dio el fundido Pues entonces se viene para el 2025 Mucha música de la cuatiza Sí Ya está saliendo mucha música Ahorita en este momento Pues de hecho A finales de este mes Ya viene una colaboración con mi compa Con mi compa Dan Sánchez Te lo vas al viejo también Con Antonín también, ¿no? Con Antonín acaba de decir una canción Saludos para el viejo Antonín Saludos para el viejo Antonín Saludos para el viejo Antonín Saludos para el viejo Saludos para el viejo Antonín Saludos para el viejo Antonín Saludos para el viejo Antonín Excelente compositorio y música Ya va, alio verga mijo Antonín ¿Esa rola es de él? Esa rola es de mi compa Antonín Para hacer de componer Me compuso un corrido Bien para hacer de un perro Viene mucha música también con Pacheco, con muchos personajes. Con Pacheco está bien. Trae un estilo bien verde. Está perre con Pacheco. De hecho, acaba de salir la canción, me la acaban de pasar la ruleta. ¿Ah, neta? Está perra la ruleta, está bien perra. Ahorita trae cámara y me la enseñan. Y la rola también. Ay, mami. Fleves, alguna rola que quieran agregar. Ya nos vamos en el momento de despedirnos. Yo digo que va a ser otra inédita. O cantamos, mami, o Mercedes. O la gente pide a mami. Yo prefiero una inédita. ¿Una inédita? Sí, porque, perro, niña. Para que lo podamos hacer clip y... Y esta rola ya, de hecho, esta rola ya no acaban de pasar el master, está bien perro. Niña se llama. Niña. 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 Tus labios son los que a mí me provocan. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Muertes. 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 Y nunca cojo Aunque tenga técnica, perra Porfa, güey, regálenme su cumpleaños Un corrido al rojo Se ve que lo Se ve que lo desea, güey Como adolescente deseaba Una puñeta, así lo desea Así como Como cuando estabas en la secundaria, güey Y deseabas que sonara para irte a la casa a jalarte el gato Así lo deseas A mí me tocó muchas veces, pa ¿Sí? ¿Cuántas te echabas? La neta, güey Antes cuando estabas en el río Me echaba unos 3, 5 Jaladas de pico ¿Al día? Sí, ¿al día? Por eso no creciste, güey Tú ibas a ser un tipo alto Así, güey Y esa mentira Esa que si te la jala Te crees esa mentira Sigues igual a la verga No, no, que te crees el garrote Pues según dice Sí, por eso sigue igual Sí, sí, igual Se le quedó como un Como un niño Todos somos de pitito chiquito Aquí, todos Todos Ya se enoja Se enoja Y ya se pone bien chilo Pues normalón Pero solo para mi compadre Cuidado con este, güey Este está fiel rudo, güey Tú traes el escar Ese trae Ese es del escar Cuidado con este Trae el escar Trae el escar ahí Pegalo, güey Tú eres el que más No, no Yo le pago un tiro Ah Ah, sí, sí Como un tiro, pues Desnudos Pero más de qué Desnudos Bueno, pues así ¿A quién de aquí le han chupado? No digas Ya Lo que Lo damos con una segunda parte Una segunda parte ¿A alguien de ustedes Le han chupado el chiquitito? No me digan Vamos allá al estudio Con Paul Paul, por favor Oye Cuando mandas Para otro lado Por ejemplo La neta Qué perro Que la cuatiza va para adelante Me gustaría que Volvamos a vernos En un tiempo Y sigan los mismos Los mismos Ojalá Ojalá Lo deseo El del 21 El de 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 El jefe El jefe El de El warrior O sea Que sigan los mismos Carnal Y que sigan con esa misma esencia Y con los pasitos Sacaban placosos Siempre Dijiste todo Menos el cuate Y luego Ey el cuate No pues lo mismo El cuate Pues es el El cuate Es el cuate Está el rojo Wey No pues la neta Si de todo el nombre De todo el equipo Le decíamos Todo el éxito Del mundo Van duro No se me desconcentren Y van a Y si como es este Ojalá La neta Y que Si hacemos una segunda parte Sigan estando los mismos Traen una vibra Bien pasada No pues es que tú no sabes Wey La neta Wey Muchas gracias ¿Algo que quieran agregar Aquí a las cámaras? Que te de al tiro La plebada Aquí con mi papá Es la experiencia culiche Experiencia culiche A que te de al tiro La verga Y puro cotiza la verga El cuate sótico A mi papá Muchas gracias Por la invitación Y a todo el público Saludas Oye wey Te puedo Puedo abusar un poquito De tu confianza A ver Estaría en ver Que nos Compusieran 15 segunditos Para ponerlo aquí De inicio La rolita De algo Compuesto por ustedes Experiencia culiche Algo así Algo así Como un ¿Cómo se llama ese man? ¿Un jingle? Así como algo Algo de Un intro Para ustedes Sí, un intro De rola Que fuera Por la cuatiza Vaya Vierga Es que es lo difícil Pero ¿Tumbadón o cómo? Es combo Si tú quieres A ver Sus nombres Y la experiencia culiche Donde come mariscos Te diviertes Y No sé Mariscos El puto Se estudia alcohol Tío Primero que se te venga Es que Es que El horny pues Sí, sí, sí Culiadores pues Dos vatos bien erectos Mariscos Se estudia alcohol Aquí con mi compa Dos Y Rancés Mi compa Rancés Se quita el estrés Él no come lichy Esto es Está bueno Él no come lichy Está difícil Está difícil No, vamos a dejarlo de tarea Si en un momento se les ocurre No lo pasan En el próximo programa Ya va a salir con todo Y el intro Ten pilas Muchas gracias pues Domingo Algo que quieras agregar a tu cámara Algo que le quieran decir A las nuevas generaciones A la placa No hagan bullying Es cierto No hagan bullying A los nombres exóticos Porque Luego se van a arrepentir El menos rencoroso La verga No, échale ganas A todos los músicos Que están empezando Échale ganas El picudo El picudo No se paga No cuño mucho Se le va a caer el pico El fardo se lo paga Bueno Si le gana Cuarte Y un pase Me cae pesado Con eso nos despedimos Y una plebada La verga Algo exótico Mi papá Que pase Si me cae pesado Pleas Ahí en casita No olviden suscribirse Y darle like Esto fue Experiencia Culichi Aulo